Chavales, he vuelto. He vuelto importante. Ya sé que dije que iba a traer un montón de cosas, pero que me han surgido un montón de proyectos en la facultad y estoy estar currando. No tengo tiempo. Me gustaría darle más tiempo a esto porque lo paso muy bien, pero no puede ser. ¿Qué vengo a decir aquí? Voy a hacer una de las cosas que creo que puede estar chula, que es hablar de artistas según sus referencias y según sus videoclips. Como lo que hice con lo de Diablo, pero no tan estructurado, mucho más rápido. Una reacción, no reacción. No sólo hablando de temas de gusto, de por qué me gusta, por qué no me gusta, sino por qué es bueno, por qué es malo, por qué. Dale un poquito de chicha al asunto. Ya hablé de Blade en su tier list. Tengo que decir una cosa que en el tier list de Blade me comentó alguien, muy atento además, que dije que Jan Biff era una artista ascendente y luego descendente, que había llegado ya a su tope. Los últimos temas que ha sacado, el último disco de Gánster original, puede que haya subido el nivel, puede que esté volviendo al nivel de antes, pero no lo sé. Blade. Me gustaría hacer un vídeo más tranquilo de Blade, de toda Drain Gun, de todo lo que conlleva Drain Gun, pero este no va a ser. Así que vamos a hablar un poco del videoclip que más me gusta de Blade, que es Ergobaby. El director de Ergobaby, Ergobaby es Hendrik Schneider y al parecer también ha participado en el estilismo que es de Jaguar Yawara Alaini. No lo sé. Tobias Pearson, asistente de estilismo. Bueno, el estilismo en este vídeo yo creo que es lo mejor al mismo tiempo que el sonido de Discord. El estilismo yo creo que es lo mejor al mismo tiempo que la localización. Estamos hablando de que está en medio de un campo de noche, han montado una infraestructura enorme, hay ahí un trabajo de producción enorme. Bueno, eh, locurón. Vamos a escucharlo. Bueno, lo voy a escuchar yo, no creo que lo ponga. Ahora me pongo el vídeo. Cléa, a ver. Por tema de copyright, pero bueno. Estoy buscando, estoy buscando las letras. ¿Alguien en los comentarios del vídeo habrá puesto las letras, tío? Bueno, vamos a leer los comentarios del vídeo, porque algunos no tienen desperdicio. Es muy esclarificador un comentario que dice que el CEO de Drain Gun empieza el videoclip saliendo de un desagüe. Drain, el desagüe, drenar. Es como algo que he necesitado ver. Pues la verdad que no lo había visto yo así, pero es como, es curioso. Esa idea de que, de, de emerger, ¿no? De emerger de donde se viene. Ah, y aquí lo tengo ya. Las letras. I haven't forgotten how good we are together. Cuidado, eh. Ahí lo vemos saliendo. Qué imagínate. Es que el estilismo es una locura, eh. El estilismo es, es que el estilismo es perfecto. El estilismo es perfecto porque, eh, es la definición perfecta de Drain Gun, que es, pues, drenar la imagen de algo. La drenas y la mezclas y la estratificas. Y es increíble. No es, no es estética del pastiche, el ladrengan. Yo pensaba que sí. Me leí un artículo de Inmaculada, ¿cómo se llama? Lo voy a poner por aquí. Una, una profesora de la Universidad de Sevilla que habla del pastiche. Pero esto no es pastiche, esto es como puchero o potaje. Es mezclar cosas que funcionan para crear otra cosa. Eso es. Blade ahora pinta y todo, eh. Cuidado. Pero, cuidado con la estética esta que no se vaya a venir. Por aquí, bueno, esto lo estamos viendo ya. Que artistas como Roju le están trayendo esta estética de Drain Gun a España. Esta contemporánea. Este vídeo tiene cuatro meses. Sí, mírate el estilismo de Roku. O de Umi. Es que es así. No es así, así. Pero es que es coger. Es coger. Ya está. Bueno, pues empieza a andar. Eso es muy curioso, eh. Cuando dice, eh, intenté mostrarles que hay belleza y hay imagen en el aire. Como que Blade siente que es incomprendido. No lo es. Estamos hablando de que Blade es uno de los CEOs de Drain Gun, uno de los grupos artísticos más importantes. Yo creo contemporáneamente hablando. No sé si hasta qué punto he incomprendido. Sé que esta estética no es global, esta estética no es mainstream, pero sí tiene un nicho muy marcado. Estamos hablando de una cosa que yo creo que de aquí a 30 años se llegará a estudiar en algún momento en una universidad. No sé si es él mismo o se lo está diciendo a la gente como que esto es bueno. Bueno, escúchame que es bueno. Curioso, eh. Ahora cuando hace aquí el loop, aquí empieza a repetirse ya. Ya se ha visto con su espejo. Habla de qué? Habla del ego. De... Habla de... Es que habla del ego. Habla del sacrificio. Habla de... Del alma. Y de... Y de rodearse aún. Y de rodearse avanzando solo. Ahora sube la escalera. Empieza otra vez el loop de la canción. Y para mí es muy corto. Yo lo hubiera repetido. Pero se entiende que ahora vuelve. Baja las escaleras y vuelve a hacer recorrido. Pero es curioso porque el recorrido no lo hace directamente. Es... Hace el recorrido y vuelve a meterse en la alcantarilla. Por ende entendemos que volverá a salir y volverá a hacer recorrido porque deja solo al otro integrante. Que es el mismo, su otro ego. Podemos ir hablando del ego que no entiende la magia, que no entiende la noche. Que va, lo ve, se lo explica y vuelve. Mira, comentarios curiosos que hay en el vídeo. Un comentario bastante interesante. Y pedazo de nombre. Official King of Swag. Creo que Blade, como Camus, está aceptando lo zurdo que es la vida y son infinitos activados. Activados con los brazos abiertos volviéndose como Sisypho triunfando. Cuidado, eh. ¿Verdad? Sisypho. Sobre la aparente futilidad, sobre... Por lo tanto, aceptar un papel de tonto en una vida que no podemos entender tratándolo como un momento de gran divinidad. Bueno. El castigo de Sisypho no era ni dolor físico ni nada. Era como algo más metafísico y algo más mental. Era el estar toda una vida arrastrando una piedra. Y cuando estuviera a punto de, desde una montaña, de una ladera, desde abajo hasta arriba, y cuando estuviera a punto de llegar arriba, se volvía a caer. Y así, eh... Bueno, pues algo parecido a lo que ocurre en el videoclip. Blade es ese Sisypho y la otra persona es esa rueda... Esa rueda que, bueno, que va... Lo ve, repite el recorrido, vuelve... Creo que ahora, entendiendo muy bien The Fool, y diéndolo con retrospectiva, puede que sea uno de los mejores discos de Blade. Y en este videoclip estamos teniendo referencias tales como la repetición, el infinito, Sisypho, la estupidez, la ruptura del ego. Bueno, y el videoclip pues acaba con una visión alejada de lo que es ese infinito rodeado de oscuridad. Está todo lleno de simbolismo. Puede que... Puede que Drengan... Tengan... Tengan muchas referencias con William Morris y con los perrafaelistas en términos estilistas. Lo dejo ahí. De estilistas o... Sobre todo, cuando me refiero a estilistas de todo lo que engloba, de su estilo, de... Porque es un estilo propio. Yo creo que me quedo con una de las últimas premisas que dice el invento sobre la marcha. Make it up as I go alone. O se puede decir que lo voy haciendo mientras que ando o que me lo invento mientras ando, ¿no? O una cosa así se podría traducir en el invento sobre la marcha. Pues no por nada, sino porque al final mucha de su producción artística se basa en... Pues se basa en la intuición y en el hecho de tener muchas referencias visuales y poder administrarla a tu favor. Como he dicho antes, ese potaje, ese puchero, dice, bueno, esto podría ser considerado artística del pastiche. Yo creo que no, porque no es un collage. No es algo parecido a la... Es... Es... Predisposición de imágenes. Pastiche tiene connotaciones malas. Esto yo creo que es un potaje como un puchero. Es unir un montón de cosas que funcionan. Y... Mezclarlo y sacar algo fascinante. Y bueno. Con eso todo. No quiero extenderlo mucho porque tengo que trabajar más el tema de la Drain Gun. No en el sentido de escucharlo más, sino en el sentido teórico. Quiero hablar mejor. Pero yo creo que esto da buenas pinceladas de lo que se puede sacar. No sé cómo lo podéis vosotros. Contármelo, ponérmelo en los comentarios. ¿Qué pensáis? Listo. Me piro. A desayunar. Hasta luego. Veo. 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 Gracias.